Pero todo el paso a paso, para que los puedas hacer en tu casa. El pan dulce, ¿saben de dónde viene esta idea de los pan dulces? Es italiano. Le dicen panettone, porque creemos que el panettone es uno que no tiene frutos adentro y muy ligero. El pan dulce es, panettone es esto. Pan dulce le decimos acá en nuestro país. Antiguamente se usaban los panes salados. En algún momento hay una historia que es linda, vamos a quedarnos con esa. Hay un montón, que en las cortes, que esto, que lo otro. Pero hay una que, un aristócrata se enamora de una chica, la hija de un panadero confitero. Entonces, para conquistarla, eran muy distintos, muy diferentes. Es como las historias, las novelas. Entonces, exactamente, él en vez de conquistarla con grandes regalos, la conquista. Dice, me voy a transformar en panadero pastelero. Y entra de aprendiz en la panadería del papá de la chica. Ah, muy bien. Aprende el oficio. Y un día se hace conocido, como él tenía acceso al azúcar, cosas que eran caras en la época. Entonces, inventa lo que hoy conocemos como pan dulce. Le pone al pan azúcar, frutas y demás. Y toda la gente empezó a ir a esa panadería a buscar el pan dulce. Que lo hacía Tony, panetone. Se llamaba el chico. Todo el mundo fue, conquistó a la chica, se casaron. Él nunca más hizo un pan dulce después. Dijo, bueno. Pero le demostró un esfuerzo tremendo. Saben que en las panaderías se va a trabajar temprano, a las 3 de la mañana entras. Y bueno, hizo todo ese proceso para conquistarla nada más. Y de paso se hizo conocido en el mundo con el panetone. Panetone. Esa es la historia. Esa es la historia. ¡Bien! ¡Pero lindo! ¡Pero voy a hacer ese pan dulce! Ojo, pan dulce que voy a hacer es, no va a ser seco. Hay muchos secretos en esto. El primer secreto es cómo se cocina. Aparte de hacer la masa y demás. Y después voy a hacer el pan dulce que tiene mucha fruta, mucha, mucha, que se come sobre un plato. Porque es el pan dulce que después de comerlo encontrás todas las frutas, pedacitos de miga en el mismo pan. Y después terminás de comerlo como juntando los pedacitos y comiéndolo así. Este pan dulce está muy, pero muy bueno. Ya sé que vos estás en tu casa diciendo, no, ¿cómo pasa de uva a frutas abrillantadas? Hagamos una cosa. Vamos a hacer la mitad con todo. Frutas abrillantadas, higos, almendras, nueces, todo lo que puede tener. Y la otra mitad exclusivamente con frutos secos y chocolates. ¡Sí! ¡Coincidimos! ¡Niti y miti! ¿De acuerdo? Todos los secretos del pan dulce ya lo vamos a empezar a elaborar. Y después tenemos cocina desde ya. Hoy platos clásicos navideños, vitel toné y lengua a la vinagre. ¡Muy bien! Te darás cuenta que están llegando las fiestas, te persiguen las cosas ricas. Si no...